Bienvenidos al Máster de Derecho de las Administraciones Públicas Online, concretamente a la asignatura El control de la actividad administrativa que tengo el gusto de impartir. En primer lugar me voy a presentar. Me llamo Javier Guillén Caramés, soy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Rey Juan Carlos y soy el que voy a impartir esta asignatura a lo largo del primer cuatrimestre. La guía docente donde se establecen todos los contenidos, la bibliografía, los textos que tenéis que utilizar, se encuentra colgada en el aula virtual. Simplemente quiero daros unas pautas acerca de lo que va a ser la asignatura. En primer lugar, cuál va a ser el contenido. La asignatura se denomina el control de la actividad administrativa y fundamentalmente va a ir dirigida a dos partes esenciales. En primer lugar, a estudiar cuáles son las formas de recursos que tenemos los ciudadanos frente a la actividad administrativa, fundamentalmente los recursos ordinarios, ya sea el recurso de alzada o ya sea el recurso de reposición. Analizaremos también los recursos especiales, como pueda ser el recurso especial en materia de contratación o diversas fórmulas de arbitraje o de resolución extrajudicial de conflictos, para en la segunda parte analizar todo lo referente a la revisión jurisdiccional de la actuación administrativa. Por lo tanto, en esta segunda parte iremos viendo diversos temas relacionados con la jurisdicción contencioso administrativa y la ley de la jurisdicción. Una vez examinado este programa, que lo tenéis en la guía docente, hay otras dos cuestiones que creo que son relevantes que conozcáis. En primer lugar, la metodología de evaluación. La metodología de evaluación se va a basar en el trabajo continuo de todos vosotros. Va a haber un 30% de vuestra calificación que va a estar contenida en los foros de debate que iré subiendo al aula virtual. Otro 40% estará enfocado a las videoconferencias y a los casos prácticos que os iré exponiendo a lo largo del cuatrimestre y el último 30% consistirá en un trabajo de final de asignatura, que tendrá una calificación que será el 30% total de la nota final como acabo de exponer. Otra cuestión que yo creo que también es importante para el debido seguimiento de la asignatura es la bibliografía. Tenéis una bibliografía en la que se establecen una serie de materiales esenciales, ya sean de carácter doctrinal o ya de carácter dogmático y jurisprudencial, que estará a vuestra disposición. Igualmente, a través del aula virtual os podéis poner en contacto conmigo para resolver todas las dudas y todas las cuestiones sobre la asignatura y el transcurso de la misma que tengáis o que os pueda ir surgiendo según transcurra la misma. Por lo tanto, yo creo que el resto de las competencias que vais a adquirir y el resto de las cuestiones os recomiendo que os leáis la guía docente, que ahí está ya el contenido concreto de la misma y, insisto, si tenéis cualquier duda a través del aula virtual os podéis poner en contacto conmigo siempre que queráis. Os doy de nuevo la bienvenida a la asignatura, confío en que os guste y podéis empezar a trabajar ya desde el primer momento en la misma. Muchas gracias.